Hola, bienvenidos al video donde les voy a enseñar a tocar el ukelele en un solo día o en una semana, depende de la práctica que le pongan y el empeño que le pongan les voy a dar consejos prácticos para que se les haga mucho más fácil tocar el ukelele y aprender súper rápido así que empecemos, les voy a dar tres canciones de distintos géneros para que se motiven cuando saquen alguna pueden sacar la que más les guste, así que quédate hasta el final que vas a aprender tres canciones súper fáciles para principiantes, en los comentarios del video te voy a dejar una serie de links donde están los videos que te van a servir mucho para aprender desde lo más básico a lo más complejo cuando recién agarras el ukelele, visítalo que te van a servir un montón si sos principiante bien, quédense hasta el final porque en cada canción vamos a hacer un rasgueo diferente así tienen una amplia gama de rasgueos para poder hacer cualquier tipo de canción así que quédate hasta el final que vas a aprender muchos rasgueos y varios acordes bien, primera canción, con todas vamos a hacer lo mismo vamos a aprender primero la sucesión de acordes que tenemos que hacer para tocar la canción cómo se colocan los dedos en los acordes y luego el rasgueo y cuántos rasgueos hacemos por acorde primera canción, Sweet Child of Mine de los Guns and Rows para esta canción vamos a utilizar cuatro acordes el primero es Re Mayor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 4 traste 2 el dedo 2 en la cuerda 3 traste 2 y el dedo 3 en la cuerda 2 traste 2 Re Mayor el segundo acorde es Do Mayor que se hace con el dedo 3 en la cuerda 1 traste 3 Do Mayor luego Sol Mayor que se hace con el dedo 1 en la cuerda 3 traste 2 el dedo 3 en la cuerda 2 traste 3 y el dedo 2 en la cuerda 1 traste 2 Sol Mayor y el último es La Mayor que se hace con el dedo 2 en la cuerda 4 traste 2 el dedo 1 en la cuerda 3 traste 1 La Mayor esos son los cuatro acordes que vamos a utilizar para tocar toda la canción y en la canción la vamos a dividir en dos partes una de versos y otra de estribillo los acordes de los versos la sucesión de acordes que vamos a utilizar es la siguiente Re Mayor Do Mayor Sol Mayor y luego vuelvo con Re Mayor esa es la sucesión de acordes ¿Cuál es el rasgueo? vamos a practicarlo con Re Mayor que fue el primer acorde que aprendimos con la mano derecha los golpes hacia abajo se hacen con los cuatro primeros dedos los golpes hacia arriba se hacen con el dedo pulgar bien, este rasgueo lo vamos a aprender en dos partes la primera parte tiene tres golpes, la segunda también ¿Cómo es la primera parte? son dos golpes hacia abajo y uno hacia arriba esa es la primera parte y la segunda parte es uno hacia arriba, uno hacia abajo y otro hacia arriba esa es la segunda parte y las dos partes unidas nos quedarían así y ese sería el rasgueo bien, ya sabemos la sucesión de acordes o sea, cómo van ordenados para tocar la canción ya sabemos el rasgueo ¿cuántos rasgueos de los que aprendimos son por acordes? son dos son dos por cada acorde de los rasgueos que aprendimos ¿cómo nos quedaría? uno dos uno dos uno dos esos serían los versos el que la sabe cantar en inglés la canta yo no sé nada de inglés así que el que la sabe la canta luego repite lo mismo en el segundo verso y en el estribillo agregamos la mayor que fue el último acorde que aprendimos bien el estribillo hace la mayor do mayor y termina en re mayor para la mayor y do mayor utiliza un solo rasgueo y para re mayor dos como veníamos haciendo anteriormente bien ¿cómo nos quedaría? ese sería el estribillo segunda canción yellow de Coldplay bien en esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes do mayor que la figura ya la aprendimos a hacerla en la canción anterior sol más do que también y el que agregamos ahora es fa mayor que se hace con el dedo dos en la cuerda cuatro traste dos y el dedo uno en la cuerda dos traste uno fa mayor como es la sucesión de acordes para los versos es do mayor sol mayor fa mayor y termina con do mayor de vuelta bien el rasgueo lo vamos a practicar con do mayor que es el primer acorde y es el siguiente son seis golpes no me alcanzan los dedos son seis golpes bien dos hacia abajo dos hacia arriba y uno y dos hacia abajo como se puede dividir en dos así se practica mejor primero hacemos los dos golpes hacia abajo y luego los cuatro que siguen para terminar de hacer el rasgueo esos dos golpes y después dos hacia arriba y dos hacia abajo son mucho más rápidos los cuatro últimos golpes que los dos primeros los dos primeros son como flotados hacia abajo y los otros son mucho más rápidos ese es el rasgueo que vamos a utilizar para la canción bien entonces los versos dijimos do mayor sol mayor fa y vuelvo a do mayor cuantos rasgueos hacemos de los que aprendimos dos por acorde entonces nos quedaría así y ahí comienza de vuelta el otro verso cantado look at the star look how they shine for you and everything you do yeah they were all yellow bien para el estribillo vamos a comenzar en fa vamos a ir a do y a sol mayor bien para fa vamos a utilizar el rasgueo que aprendimos un solo rasgueo del que aprendimos y para do y sol vamos a hacer solo dos golpes hacia abajo entonces nos quedaría así eso lo repetimos en todo el estribillo nos quedaría así y termina en fa con un solo golpe hacia abajo se quedan silencios y comienza de vuelta la canción los versos tercera canción una lady como tú de Manuel Turizo la elegí porque es bastante sencilla le vamos a agregar un acorde más que es con cejilla la cejilla se hace con un dedo con el primer dedo presionando todas las cuerdas de un traste en este caso es si menor que se hace con el dedo 1 en el traste 2 a ese dedo 1 le colocamos el dedo 2 encima así hacemos mayor presión porque al principio nos va a costar hacer fuerza si somos principiantes ¿por qué? porque no tenemos los dedos entrenados no tenemos la suficiente fuerza entonces le agregamos el dedo 2 arriba así presionamos bien las cuerdas si no presionamos bien las cuerdas nos va a sonar así tienen que sonar las cuerdas por lo tanto le colocamos el dedo 2 encima dedo 1 dedo 2 en el segundo traste y el dedo 3 va a ir a la cuerda 4 traste 4 si menor ese es el único acorde que vamos a agregar en esa canción ¿cómo es la progresión? para toda la canción re mayor que ya lo aprendimos a hacer en la primera canción si menor que es el que aprendimos ahora sol malo y la malo eso hace toda la canción esa es la sucesión de acordes que hace en toda la canción el rasgueo es el siguiente con el dedo pulgar vamos a pellizcar la primera cuerda la cuarta cuerda y con los cuatro dedos los cuatro primeros dedos vamos a hacer para abajo ese movimiento lo hacemos cuatro veces por acorde lo vamos a practicar con re mayor que es el primer acorde entonces nos quedaría así cuatro veces a medida que no va saliendo fluido le vamos agregando velocidad luego pasamos al siguiente acorde que es el que aprendimos si menor si menor luego sol y luego la esos serían los versos ¿cómo nos quedarían? sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar que no te hagas sentir mal y así y así hasta llegar al estribillo que vamos a utilizar otro rasgueo bien el rasgueo que vamos a utilizar para el estribillo es el siguiente ¿cómo es? dedo pulgar como aprendimos un golpe hacia abajo el golpe hacia arriba con el dedo pulgar el silencio que lo hacemos colocando en el nudillo de los dedos como un golpecito y hacia abajo termino hacia abajo son cinco golpes pulgar hacia abajo hacia arriba silencio y termino hacia abajo de ese rasgueo son dos por acorde y la sucesión es exactamente la misma lo cambiamos a si menor a medida que nos va saliendo fluido le agregamos velocidad voy buscando una lady como tú la quiero así que veo que te enamores como estoy yo de ti bien espero que les haya servido que les haya gustado y visiten los videos que hice para principiantes que les dejé en los comentarios o les dejo el link acá arriba para que puedan aprender mucho más rápido son consejos muy prácticos que van a les van a servir muchísimo muchas gracias por ver el video que anden muy bien